Yo no puedo pretender dar lo que no tengo dentro de mí. Ese ha sido el gran problema de la humanidad a través de los tiempos. Queremos copiar comportamientos ajenos, ser como fulano de tal. Nosotros tenemos que aprender a ser como somos nosotros, aceptarnos como somos y permitir que el espíritu, el alma, la conciencia que están dentro de nosotros se expresen tal cual son y con lo que tienen. Si soy un árbol de manzana, daré manzana. No pretendo dar peras. ¿Por qué? Porque soy de manzana. Entonces, dentro del maravilloso huerto de Dios, dentro de ese bosque donde están todos esos seres dando diferentes tipos de frutos, bueno, todos unidos conformamos el bosque. Así se forma la unidad.